Gracias, señora presidenta. Cinco minutos, ¿verdad? Me satisface mucho que esta comisión reciba hoy a don Rafael García Valdecasas, no solo por su trayectoria de dedicación a la Unión Europea, sino porque cuando lo propusimos estábamos convencidos de que presentaría un punto de vista ponderado. Sobre lo que es la integración europea. Y como quiera que sobre esto se dicen siempre muchas tonterías, y se califica gratuitamente, desde luego a Vox, como partido europeísta, y no es así. Pues nos parecía oportuno que fuese esta voz del equilibrio, del buen sentido, la que expresase en una comparecencia como esta, la que el ponente, el comerciante, da su opinión, no la de ningún partido político, porque para eso se le convida, para los que somos representantes, en esta cámara le escuchemos. Pues que fuese en esa línea, y efectivamente yo creo que así ha sido, y buena prueba de ello es que hasta el portavoz de Podemos ha dicho que comparte muchas de sus afirmaciones. Yo también lo hago, comparto en primer lugar su ponderada apreciación de la libertad en el ámbito económico de la economía de mercado, no sin recordar la necesidad de que hay una regulación del mercado. La existencia del derecho antitrust es evidencia de esa necesidad. Si los mercados se regulasen por sí mismos con arreglo a la libertad, no habría un derecho antitrust. En fin, esto incluso los que cultivan el derecho antitrust tienden a olvidarlo. También estamos de acuerdo en que el Estado tiene un papel, no de empresario necesariamente, pero sí de promotor de ciertas iniciativas, cuando la necesidad social acucia. Y usted ha dado un ejemplo muy señalado, que además es el caso de España, y supongo que de otros muchos estados de la Unión, como es en materia de vivienda. Pero desgraciadamente no se hace. Desgraciadamente no se hace. Se hizo en el pasado, pero se dejó de hacer y no se hace. Bien. De modo que yo agradezco esta ponderación y comparto sus puntos de vista en cuestiones que pueden ser controvertidas, pero en las que Vox mantiene también ese punto de vista equilibrado. Aunque muchos puedan decir lo contrario, muchos que son muy desequilibrados puedan decir lo contrario. En cuanto a la Unión Europea con carácter general, me voy a permitir hacer una referencia a ciertas cuestiones que han sido objeto de comentario en la ponencia anterior, que yo he escuchado a distancia. Se ha dicho, por ejemplo, que la Unión Europea es jurídicamente una federación y políticamente una confederación. Pues yo lamento tener que decir, y interpreto que el ponente está de acuerdo conmigo, y si no lo está, pues le agradecería que expusiera por qué no lo está, que ni es jurídicamente una federación, ni es políticamente una confederación. A diferencia, por ejemplo, de los Estados Unidos, la Unión Europea no es constitutivamente una federación. No hay nada en los tratados, ni en la voluntad de los Estados miembros, que son la fuente, la fuente determinante de la norma contenida en los tratados, que diga que es una federación. Nada. Otra cosa es que la Unión Europea, a través de sus instituciones, vaya tomando derroteros federalizantes y que haya muchos, muchos, en los ámbitos académicos, políticos, en fin, en la sociedad en general, que sostengan que sea una federación o que deba serlo. Pero no lo es, no lo es. Y como no lo es, las instituciones, y ahora me refiero al tribunal, y en esto lamento tener que separarme del ponente, el tribunal se está excediendo últimamente, y no poco. Y no poco. En mi opinión. En mi opinión. En segundo lugar, se ha hablado, por ejemplo, del populismo. Se ha puesto como ejemplo del populismo la celebración del Brexit. Bueno, yo es que ya esto, no sé cómo hay que explicarlo. Para decir cuán erróneo puede ser esto, voy a leer el artículo 3 de la Constitución de la República Francesa. La soberanía nacional reside en el pueblo que la ejerce a través de sus representantes y por la vía del referéndum. Claro, si ahora el resultado no nos gusta, decimos que es que esto ya no vale. No, vamos a ver. Como ha dicho el ponente, el Brexit, o acontecimientos semejantes, quizás es el más el rebante en todo el proceso internacional europeo, por lo disonante que es con su mantenimiento. El Brexit es expresión de un pueblo que tiene unas inquietudes y que quizás no comparte lo que la Unión Europea hace. ¿Con error o con verdad? Es su voluntad. Es su voluntad. Y es una voluntad que debe ser respetada, si nos atendemos a los principios, que la propia Unión Europea proclama. De modo que esto me parece importante recordarlo una vez más, porque, como digo, aquí hay una tendencia a negar cualquier tipo de legitimidad a estos resultados. En materia de relaciones económicas, pues también comparto lo que ha dicho el ponente. Es cierto que la Unión Europea parte del principio de la necesidad del libre cambio. Claro, pero esto tiene unos límites. Esto antiguamente se llamaba el principio de preferencia comunitaria. El principio de preferencia comunitaria, que todavía lo proclamó así una sentencia de 2005. Cito textualmente, una de las consideraciones políticas en las que se basan las instituciones comunitarias al regular las relaciones comerciales con países terceros. Señor Sánchez, tengo que rogarle que concluya porque ha finalizado el tiempo establecido. señora presidenta. Pero, en fin, esto se ha olvidado progresivamente y ahora nadie se acuerda de ello. Muchas gracias.